¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Este vídeo es de superchollo. Ya lo habéis visto en el título, en la portada, que he encontrado una tienda que están liquidando. Así que vamos a estrenar el micrófono aquí dentro de casa para que hagáis bien y podáis tener los vlogs con mejor calidad. Familias. Esto es así. Y vamos a empezar por lo más baratito. Todo. Sí, aquí, veis, todo el caos. Vamos a colocarlo bien. Todo de mayoral. 9, 10 euros. Es que al final es impresionante los chollos que he cogido. Y todo para el aire. Pantalón de pana. Que yo de pequeña me acuerdo que pasaba frío con ellos. Pero bueno, ¿qué es elástico? Lo único, que es botón y cremallera. Pero bueno, como es para ir al hospital, pues un poco más así arreglada. Pues bueno. Es superelástico. Si alguien tiene los aparatos, como les tiene el aire, aunque yo últimamente no se les pongo porque se quejan muchísimo de ellos. Y estos pantalones costaban 22 euros y me han costado 10. 10 euros. Este pantalón en color beige. Y he cogido otro en color tostado. ¿Veis qué bonito es este para invierno? Me encanta. Igualito. Con el botón y la cremallera. Y este pantalón, mi intención es ponerle con esta camiseta. Costaba 15 euros y ha costado 9. Chollo, chollo. Lo que se dice chollo no me parece. Pero bueno. Pero es una camiseta que es buena, que es todo de mayorar, ¿no? Es una tienda de pequeño comercio y lo está liquidando. Pues vamos a ayudar, ¿no? Y como es para ir arreglada, pues bueno. 9 euros. Que me ha costado la camiseta. Casi igual que pantalón. Y este pantalón viene con felpa, ¿eh? Este sí que viene de los que abriga. Además tiene ya otro en azul marino y la queda perfecto. Igual, con botón y cremallera. Y este cuesta ya 20 euros, que son de los básicos. Bueno, este se estira menos. De aquí. Y en rosilla. Luego ya buscaré jerseys de estos de invierno bonito. Aunque sean de estos estilos navideños. Me da igual. Pero que cuadre con este pantalón y con estos de pana. Pero poco a poco, familias. Vamos viendo. Que vamos cuadrando con esta ropa. Y luego tenía este vestido. Que mirad qué bonito es. Por si tiene algún evento la chiquilla. Pues ya tiene un vestido, ¿no? Y es que además tiene una super felpa impresionante. Buscaré unos leotardos básicos. En color azul marino. Sí, azul marino. Yo creo que cogeré casi todos. En H&M. Me gustan. Porque son de estos más fuertecillos. Porque luego hay unos que son de estos de marca. Creo que son los Cóndor. Que aparte de que son caros. Me acuerdo que una vez una caída en el suelo leire. Unos agujeros en las rodillas. Digo, hoy no me sale rentable esto. Si duran más los peores. Así que nada, familias. Cogeré los de H&M o de Zara. Pero me gusta más los de H&M. Que son más fuertecillos. Que yo soy muy friolera, familias. Como soy muy friolera. Pues al final pues tiendo a abrigar mucho a mis hijas. Pero no lo sé. Bueno, le iré de por sí de ella misma. No es de tener mucha temperatura a la pobrecilla. Entonces, pues bueno. La abrigo más de la cuenta. O no. No lo sé. No se queja a la pobrecilla. Pero es que claro. Pues es que está muy pendiente de ella. Este vestido. Costaba 33 euros. Pues 17. Me lo ha dejado la señora. Y es bonito. Pues con una camiseta de manga larga de estas interiores. De esta de felpilla. Para ponérselo con el vestido. Y no le hace falta más. ¿Qué más? Una cazadora. Yo creo que ahora la quedará grande. Porque es una talla 10. Y Leire va una talla menos. Fijaros. Su hermana va una talla más. Leire va una talla menos. Pero bueno. Y si la vale, pues fenomenal. Y si no, pues para el año que viene. Pues esta cazadora. Que veis que es modernita. No viene con un pelo por dentro. A mí me gustan las cazadoras por dentro con un pelillo. Pero bueno. Para cuando no sean de estos días de frío. Frío. Nos vale perfectamente. Con el puño. Lo bueno. Que tiene la capucha desmontable. La capucha va con el mismo género que aquí atrás. Que es estilo como paño. ¿No? Y esta cazadora. Costaba 55. Y me ha costado 26 euros. A mí esto sí que me parece chollo. Me parece chollo. La cazadora. Y los pantalones. Y el vestido bueno. Porque también que está a mitad de precio. Todo menos la camiseta. Familia. Todavía estoy con los 9 euros dándole vueltas. Pero bueno. Al final es una camiseta. Que esto de mayoral. Y la ropa de mayoral. De verdad. Que me aguanta súper bien. Las sudaderas de mayoral. Fíjate. No me gustan mucho. Porque son. Las veo yo finitas. A mí me gustan las sudaderas con felpa. Porque yo me las pongo. Y me encuentro mejor. Entonces yo. Lo que me gusta para mí. Se lo pongo a las chicas. Dejadme en comentarios. Si vosotras sois iguales. No lo sé. Y esta. Se lo he cogido yo. A Leire. En Carrefour. Esto es lo que me gusta a mí. ¿Veis? ¿No? Que está todo forradito. La capucha también. Las mangas. Ya no. Esto ya viene con el forro. Pero bueno. 20 euros. Es un chubasquero. Familias. Es un chubasquero. Porque le tiene paola. De cuando Leire era pequeña. En color verde. Un verde azulado. Y viene. Con borreguillo. El de Paola. De pues mira. Si van las dos igual. De estos días que están así lluviosos. Como hoy. Y que no se le he puesto. Veis. ¿No? Las prisas. Las prisas. Y dice. Estoy destemplada. Y he dicho. Pues la pongo el abrigo ya. De invierno. De invierno. Y tenía esto. Familias. El caos de las mañanas. El caos de llegar. Llegar al colegio. Llegar han llegado. Llover no llueve. ¿Que está el día nublado? Sí. Mucho. 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 Y ahora os voy a enseñar. Las botas que he cogido a Leire. Unas botas. Ya. Porque. Los que lleváis tiempo aquí en el canal. Ya sabéis. Que a nosotros nos gusta mucho. Hacer excursiones. ¿No? Vamos a visitar. Y hacemos aventuras. A ver sitios. Donde puedan las niñas. Pues. Participar. Y jugar. Como las aventuras que hemos estado haciendo. Leire. Ya sabéis. Que es la madrina. De la casa de los reyes magos. Que está en un pueblo de Palencia. En Becerri de Campos. Y ahí tienes que hacer. Ver. El recinto. Que está en las casas de los reyes magos. Y te cuentan una historia. Y luego fuera. Tienes que ir buscando los paneles. Y te recorres todo el pueblo. Entonces. A nosotros nos encanta. Todo eso. Y además. Ella que es la madrina. En cuanto. Otra vez. Ahora la aventura. Que la abren. Pues para los días dos de Navidad. Iremos varias veces. A ver. A nosotros. Nos encanta. De verdad. Os la recomiendo. Es. Es súper mágica. La aventura. Y. Para ello. Eh. He cogido. Unas botas de Gore-Tex. Un poco más así. Que sean un poco más arreglada. Pero informal. Bueno ya ves tú. Que arreglado no es. Pero a mí me parece arreglado. Que tiene aquí. El brilli brilli. Bueno pues con esto. Eh. Si la tengo que poner el vestido. Se le pongo. Si la tengo que poner el pantalón. Los pantalones estos de pana. El caso es que me vale esta bota para todo. ¿No? Es de Gore-Tex. De la marca Superfit. Las he comprado en Amazon. Si tenéis un hijo con el pie estrecho. Como es Leire. Estas son estrechitas. Leire para andar sin los dafos. Sin los aparatos de las piernas. Tiene que ser algo pues ajustado. Y que ella vaya teniendo una marcha con normalidad. ¿No? Entonces estas bien. Estas bastante bien. Lo único que ajusta. Es la goma esta. Y viene. Toda forrada de pelo. Es una pasada. Una pasada. Y además me ha salido bien de precio. Creo que me han costado 50 y poco. Os lo dejaré aquí. Porque lo tengo que mirar. Pero no es lo que vale. O sea. Al final. Vale más. Pero bueno. Ya. Van variando el precio. Por días. O por tallas. Y así como no me corría prisa. Porque todavía no estamos en el frío frío. Pues cuando ha tenido un precio. Que yo he podido pagar. La se compra. Entonces estoy haciendo lo mismo para Paola. Quiero otras. Estas creo que empiezan a partir de la talla 30. Esto es un 31. Que se queda hasta Leite. Y si no la cogía otros iguales a Paola. Pero pues no. No había. Entonces tengo que buscar otro modelo de gorretes. Que vengan forradas. Pues para lo mismo. Porque cuando empecemos a hacer aventuras. Yo si tengo los pies calientes. Yo ya el cuerpo. No me entran ni las balas. Yo también me voy a intentar comprar unas. Que me salgan bastante bien de precio. Porque a ver familias. Aquí solo trabaja el señor Maridi. Y hay que mirar la economía. Y todo no se puede. Entonces buscando alguna oferta. Al final podemos tener buen calzado. Todos en casa. Que es lo que solemos hacer. Y a mí me parecen súper bonitas. No sé qué os parece a vosotras. Para salir para todo. Pero bueno. Las personas que tengan niños. Con los aparatos. De las piernas. Los dafos. Sabemos que es muy difícil encontrar. Un calzado que entre. En ellos. Y yo por lo menos. Solo he tenido a lo mejor. La suerte de encontrar un modelo. Ha habido años que sí. Que he tenido suerte. Y he encontrado más. Pero de casualidad. No porque lo buscara. Y si encontrabas un playero. Eran los playeros para el pantalón. Como de estos. De vestir. Pero no de vestir. Para un vestido. De estos que te pones en nochevieja. Más pijillos. Y al final iba con los aparatos. Y las zapatillas. Pegara o no pegara. Con el conjunto. Entonces a mí. No me preocupa nada. Yo quiero niñas. Que estén cómodas. Abrigadas. Y que disfruten de la vida. No quiero niñas. Que vayan con. Que digan a gente. Uy que mona. O que las lleves todas pijitas así. No. Yo quiero que ellas disfruten. Y que se lleven. Los recuerdos. En su mochila. De cuando sean mayores. Se acuerden de las aventuras que hacíamos. No de lo que yo había puesto. Y ya está. No sé vosotras. Que como lo veis. Si lo pensáis igual. O lo habéis vivido igual. Pero nosotros no somos de ir a tomar el vermú. Arreglarnos y todo eso. Nosotros somos más de ponernos el chándal. O unas botas o zapatillas de goretés. E irnos al campo. Al pinar. A donde sea. Y a la naturaleza. Y respirar aire puro. Nosotros disfrutamos más de esos momentos. Llevarte la mochila con bocadillos. Con patatas. Con lo que haga falta. Y ir explorando. Somos así. Así que nada familia. Pues esto es lo que he cogido. Me queda comprar. Toda la ropa de Paola. Porque ya sabéis. Que todos los pantalones de Leire. De cuando era pequeña. No la valen. Porque Leire era súper estrechita. Sigue siendo. Pero antes se lo era mucho más. Entonces los pantalones la apretan. Y además que otros la quedan cortos. Un caos. Que la tengo que comprar un montón de ropa más. Aparte de las botas. Así que lo enseñaré en el siguiente vídeo. Que cuando vaya encontrando. Los chollos o no chollos. Porque la hace falta ya. Así que esto es así. Familias. Y nada. Que si no estás suscrito en el canal. Suscríbete. Y ayúdanos a ir creciendo. En esta bonita comunidad. Que estamos creando. Y darnos un like. Si os ha gustado el contenido. Y nada familias. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. No me acerco mucho. Que tengo no suelo. Adiós. Adiós.